El fuerte pronunciamiento que hizo la representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Karen Manrique, sobre el tema de la salud, dice que aquí en Arauca las personas que no tengan amigos políticos, vínculos con la política, pues lamentablemente se mueren en un hospital esperando un avión ambulancia. Dice que la mayoría de los traslados se hace a través de los políticos y que eso es lamentable para la salud del Departamento de Arauca y más cuando ahorita se está estudiando la reforma a la salud que quiera hacer el presidente de la República, Gustavo Petro. Dice que es lamentable la situación de salud que se está presentando en Arauca y que la verdad deben de poner la lupa a este departamento debido a todo lo que se tiene que hacer para poder sacar a una persona enferma a otro hospital de alto nivel en otro departamento de Colombia. Karen Manrique, representante a la Cámara por el Departamento de Arauca. Para mí es triste manifestar en las circunstancias que padecen nuestros pobladores del Departamento de Arauca. ¿Saben ustedes cómo hacen para lograr un traslado en un avión ambulancia? ¿Saben ustedes cómo logran las comunidades de mi departamento un traslado a un hospital de alto nivel? Pues lastimosamente lo hacen por medio de los políticos. Lastimosamente tienen que tener un amigo en el contexto de la política o un alto funcionario. Entonces, ¿cómo hacen los campesinos y campesinas las víctimas del conflicto armado para poder llegar a estos niveles? Entonces, hoy le hago un llamado a este Congreso de la República que se adolecen, que se entristecen por el pueblo colombiano, pues Arauca también es Colombia y Arauca merece una reforma a la salud digna, que sea capaz de reconocer que los seres humanos son iguales. Así que la reforma a la salud para el Departamento de Arauca es justa y necesaria. Basta ya de que los escenarios políticos y los funcionarios con altos cargos sean los que lleguen a solucionar la problemática de generar un traslado. ¿Qué pesar con las comunidades indígenas que no tienen amigos y amigas en estos contextos? ¿Qué pesar con nuestros campesinos y campesinas que no tienen amigos en estos contextos? Por eso le digo sí a la reforma a la salud. Muchas gracias. Ahí estaba la representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Karen Manrique, en su intervención en plenaria del Congreso, haciendo este llamado al Gobierno Nacional y sobre todo al Congreso sobre el tema de la salud. Esa denuncia es grave, lo que dice Karen, que para sacar un paciente de Arauca tiene que tener vínculo con la política, o sea, tiene que tener un padrino en la política. ¿Ah? O si no, esa persona se muere en un hospital del departamento para poder solicitar un avión ambulancia para poderlo remitir a otra parte del país y que esto es lamentable y que hay que decirlo. Es una denuncia grave que hace la representante y la verdad que Karen, a pesar que es novata, a pesar que es una persona joven como política y que llega al Congreso de la República, pues ha tenido los pantalones bien puestos para decirle la verdad al Congreso de la República lo que está pasando en Arauca. Que si usted no tiene padrino político o un alto funcionario del orden nacional o departamental, pues lamentablemente no puede remitir a un familiar a otro hospital en el territorio colombiano.